La Junta y el Gobierno de España se comprometen a invertir más de 1.400 millones de euros en Doñana y su entorno, en medidas destinadas a proteger el parque, a fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas. El Ministerio, que ya aportó 356 millones de euros, pone ahora otros 350 millones de euros, más de 700 millones de euros del Gobierno de España y más de 700 millones de euros del Gobierno de la Junta de Andalucía. En total, 1.400 millones de euros para garantizar un desarrollo sostenible de los municipios del entorno Doñana en el periodo que va desde el año 23 al año 27. La Junta de Andalucía va a impulsar obras hidráulicas por valor de 335 millones de euros en depuración, abastecimiento y embalse.